Entonces, eso es lo que... Hay varias cosas, ¿no? En realidad son muchas cosas las que hay que empezar a corregir. Y el asunto es que, por ejemplo, no tienen tiempo de entrenar. Y cuando no entrenas, pues tampoco puedes mejorar en lo colectivo. Y si no mejoras en lo colectivo, pues al menos hay que mejorar en lo individual. Y debemos encontrar la forma, ¿no? De tratar de ver cómo cada una mejora desde su casa, como pueda. Ahorita va bien, va 0-0. Se dieron ordenadas, pero como tú dices, no están fuertes. No se ven fuertes. No se ven, no se ven, no se ven, no se ven, no se ven. No se ven, no se ven, no se ven. No se ven, no se ven, no se ven. Se ven, no se ven, no se ven. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suelta! ¡Suelta! Siéntate ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!